última roleta de nevsky chavales bienvenidos familia a la última roleta de nevsky para terminarlo que ya llevamos muchas roletas gente nada sin hablar que deon quiero trabajar vamos allá al lado del 8 ya lo conocemos no es nada nuevo pero bueno y no bueno la idea es que me salgan 7 o sea algo posible en pocos tiros vale no sí no sí otro más igual es un vídeo corto igual a lilith le da hoy de darme un montón de estrellas porque es muy temprano pero no se sabe nunca estrellita grande estrellita al lado del 8 grande eso está bien bueno vamos a ver a ver si me he equivocado cuánto me faltan aquí está aquí lo tengo dos más no voy a usar esto por si acaso me sale uno de 8 no lo creo por no se sabe nunca así que dos más dos más y lo terminamos y luego ya a trabajar es que el blue stack me va fatal chavales impresionante que mal me va bueno dos más dos más eh dos o ocho estrellita qué pasa bueno gente lo termino ya impresionante no me lo esperaba tendré que hacer los los la ruleta más temprano igual mirad me ha ahorrado ocho cabezas perfecto perfecto y le damos aquí ya está hemos terminado después de tres ruletas lo hemos terminado así que perfecto mombo eh nada gente hoy este jueves en algunas horas abren los pasos por eso quería hacerlo tempranillo porque luego tengo que trabajar y no me daría tiempo a hacer un vídeo así que me he levantado antes eh os enseño rapidillo la tecnología que tengo yo o por dónde voy tengo aquí atrás esto ya terminado aquí también terminado aquí también terminado esto lo termino más tarde porque revientan los cristales con más de un millón de cristales me lo revientan eh aquí terminado ahora voy por marcha veloz porque la idea es eh la cabeza de congregación subirla más porque aquí atrás los caballitos también los tengo casi terminado me faltan eh llamado lucha ponerlo al 10 también pero luego ya iré subiendo poco a poco las cosas que valen más cristales porque aquí veis me pide marcha veloz y ahora lo estoy subiendo nada gente eh eh vídeo más corto de lo esperado pero la idea era enseñaros que hago la ruleta y termino a nevsk así que nada gente pasarlo bien no olvidéis luego hay guerra en algunas horas vamos a ver si ya pone algo ahí si quiere subir igual el plus tag aquí lo tenéis en cuatro horas en cuatro horas abren los pasos la idea era terminar nevsk y lo tengo terminado así que la gente la guerra puede llegar ya haré directo a lo mejor si me da tiempo si los clientes termino antes con los clientes ya veremos eh pero seguro que estaré en la guerra porque eh bueno hay que estar gente hay que estar el juego es guerra no fanmeo así gente nada pasarlo bien hasta el siguiente adiós no 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 no